En este tema de la CISI, nosotros consideramos que el planteamiento que presentó el diputado Zelaya con otros compañeros tiene algunas, o está mal planteado, primero, porque ellos dicen que se ejecuten 45 días, 45 días es casi inviable poderse aplicar. Hay que recordar que hay que buscar más de 600, 700 millones de lempiras para poder ejecutar una consulta y la misma constitución establece que este tipo de plebiscitos o consultas populares se tienen que ejecutar preferiblemente en la misma fecha de la elección general.